¿Dónde quiere la Policía Militar? Yo quiero seguridad para este país. ¿Qué va a hacer con la Policía? ¿Por qué no se han preocupado con la Policía? No, porque es un acto de demagogo de parte de ustedes. En medio de discusiones, este día se ha turnado el proyecto para una reforma constitucional con el fin de poder blindar o elevar de rango a la Policía Militar del orden público. Esto con el objetivo de evitar que otros partidos o supuestos adversos quieren que esta misma esté en las calles. La ley de creación de la Policía del orden militar ha sido impugnada ante la Corte Suprema de Justicia alegando inconstitucionalidad por contravenir los artículos de la Constitución que fueron reformados para desmilitarizar la seguridad pública lo que significa un grave peligro para la existencia de la Policía Militar del orden público y las tareas de las Fuerzas Armadas encaminadas a proporcionar seguridad además del complot que grupos ideológicos y partidos políticos representan a esta medida que solo tienen como propósito salvar vidas y devolver la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño. Este blindaje, según asesores del Congreso Nacional, sería para evitar que el próximo año la nueva legislación los futuros diputados no la veten o deroguen. La bancada del partido proponga la reforma a la Constitución para que allí esté la Policía Militar y proteger su existencia. Sin embargo, hoy lo que se va a hacer es nombrar una comisión de dictamen. Esa comisión de dictamen va a recibir la orden de socializar esta propuesta con todos los sectores y una vez que haya socializado y haya hecho un análisis va a presentar un informe y un dictamen al Pleno para que aquí entonces se discuta y se vote a favor de la reforma constitucional. Sin embargo, la Constitución dice que para que una reforma constitucional entre en vigencia necesita ser ratificada en la siguiente legislatura. Los diputados presentaron sus argumentos y en su mayoría están a favor, pero el problema se dio con la intervención del diputado de Unificación Democrática por Santa Bárbara, Sergio Castellanos. Pregunto a usted, ¿qué ha hecho por la policía? La policía que constitucionalmente tiene que darle seguridad a este país. Todo lo contrario, los fondos de la Casa de Seguridad, a ellos andan manoseando, haciendo campañas políticas pro-semitismo. Los dimes y diretes calentaron la discusión e incluso la incomodidad sobre todo en los diputados de la bancada nacionalista. ¿A quién tiene sentido? ¿Quiere Sergio Castellanos al Ejército cuidando a la población o lo quieren los cuarteles como lo quieren y nacional? Esa es la pregunta. Al final de la sesión se turnó este proyecto a la Comisión Especial de Seguridad. El que socializará esto en un promedio de 10 días o quizás se esté convocando para la próxima semana el llamado de nuevo a los diputados para poder aprobar este mismo. Desde Notifides nosotros promulgamos una cultura en la vida, les informó Marco Calix.